de la noche, cuatro minutos, ahora sí superado un pequeño impase técnico, los saludamos con el cariño de siempre, invitándolos a que nos acompañen, particularmente a los hinchas del Deportivo Independiente Medellín hasta las 10 de la noche porque tenemos un par de invitados sensacionales, un par de invitados que dejaron una huella, no solamente que pasaron por el equipo, sino que dejaron huella en lo profesional y en lo personal, estamos hablando del zaguero central uruguayo Rafael Villazán y del centro delantero argentino Héctor Ramón el Ramos Sosa, dos hombres que lo dieron todo, a quien todos quienes tuvimos la oportunidad de disfrutarlos, los recordamos con cariño y pues con quienes vamos a compartir a lo a lo largo de este programa y con quienes ustedes también pueden participar a través de algunas preguntas en nuestro Twitter, mi estimado Oscar Tobón, un abrazo Oscar, ¿cómo estás? El saludo para todos los hinchas del Poderoso de la Montaña que están en sintonía. Mauro, un abrazo para usted, para los compañeros, para Rafael Villazán, para el Ramos Sosa, la verdad emocionado por compartir con ellos, para todos los televidentes y también muy contento Mauro por estar ya en Direct TV, por estar en Direct TV, estar en más hogares que puedan ver gente pasión en fútbol y para el hincha en Medellín que participe con nosotros a través del numeral GPF Retro DIM. Hace ocho días fue un programa muy enfocado con la Técnica Nacional, recordando aquella Copa Libertadores de 1989 y en esta ocasión también recordando aquella época de los ochenta, donde Medellín por momentos jugaba muy bien, tenía grandes equipos, pero no quedaba campeón y qué más que con estos dos invitados, y en épocas diferentes, en los ochenta, pero épocas diferentes, como Villazán y el Rambo Sosa. Así es, así que a Rafa Villazán el abrazo, el agradecimiento por compartir con nosotros, Rafa, un orgullo, un placer tener a un caballero que siempre fue usted en el trato con los medios, en su desarrollo profesional, así que bienvenido a gente pasión en fútbol, con todo el sentimiento los saludamos, Rafa. Bueno, buenas noches para todos ustedes, un abrazo grande para el pueblo paisa y principalmente para esa hinchada tan maravillosa como la del poderoso de la montaña, ¿no? Hay que decirle a los hinchas jóvenes que están en sintonía que Rafa Villazán llegó al Medellín después de hacer parte del Recreativo de Huelva en España, donde fue todo un éxito, y de participar con el Wolverhampton de la Liga Inglesa. Así que llegó de Inglaterra o de Europa directamente a las huestes del cuadro rojo de la montaña y pues cómo rindió, en el 83, 84 y el 85, ya tendremos más detalles en un instante. Y al Rambo Sosa decirle, Rambito, qué cariño, qué gusto, qué placer, cómo me hiciste gritar tus goles al lado del Coco Mendoza con esa pareja maravillosa, con Willy Nye trabajando por derecha y con ese deportivo independiente de Medellín que también llenaba las tribunas de la Tarrazo Girardot. Un abrazo, Rambo. Un abrazo fuerte para ustedes, para todos los hinchas y para toda la gente en Colombia. La verdad, agradecido que me tengan en cuenta. Y bueno, para vos también un abrazo enorme. Entonces, personal, si ya que gritaste tanto, me emociona también que lo diga de esa manera. Así que un abrazo muy grande. No, es que antes de ser periodista, todos fuimos aficionados al fútbol y yo iba a ver a Medellín a Nacional y gozaba, porque cuando había buen fútbol y ustedes lo practicaron, todos disfrutábamos. El más joven de la mesa es el cabecipelado, pero es el más apasionado también, porque no lo disfrutó en vivo, pero ha podido conocer a través de diversas imágenes la historia del Rambo Sosa y de Rafael Villazán Oscar. Sí, bueno, no lo vi jugar. Bueno, yo nací en el 84. En el 84, Rafael está en el Medellín. El Rambo apenas iba a llegar al poderoso. Pero, Mauro, acá lo hemos hablado. Usted, cuando hablamos de las nóminas ideales, usted manifestaba abiertamente al aire que la mejor dupla de sagueros centrales en el Medellín en la historia fue la del polaco Escobar y la Rafael Villazán. Ustedes acá lo decían, un complemento extraordinario de estos dos jugadores. Mire, Rafael Villazán debutó en el Medellín un 27 de febrero del 83 en un partido amistoso frente a Millonarios. Ese partido quedó dos por dos. Pero yo oficialmente, y Rafael ya, si me equivoco, me corrige, debutó en marzo 6 de ese año, tres por uno. Pero Medellín le ganó al Deportivo Cali. Y después en un 5-0, si no estoy mal, Rafael, usted marcó dos goles. Que también marcaba goles, le pegaban a los tiros libres. Sí, efectivamente, como tú decís, el primer partido amistoso fue... Jugué medio tiempo contra Millonario en el Atenasio Gerdó, donde hice un gol también. Y después, sí, el debut en el campeonato fue con el Cali, ganando y yendo a jugar afuera. Y en eso es 5-1, 5-0. Creo que fue al Cúcuta, ¿no? Me acuerdo. Al Cúcuta. Al Cúcuta, sí. Ahí tuve la posibilidad de hacer dos goles, sí. Y la misma presentación para el Rambo, por favor. Ya venimos con ellos a ampliar, pero también una presentación de esa altura para el Rambo Sosa, Oscar. A ver, Mauro, si usted recuerda ese triangular. El Rambo debutó en un triangular el 12 de febrero de 86. Ese triangular lo jugaba el Wonders Atlético Nacional Independiente Medellín. Se llamaba la Copa Cicrodeportes. No sé si lo recuerda. Y el campeón fue Independiente Medellín. Le ganó a Wonders y le ganó a Atlético Nacional. Pero ya a nivel profesional por liga, el Rambo debutó frente a los 11 Caldas. 0-0. Ese partido fue en Manizales. Y después llegó en el Atanasio. Medellín le ganó 2-0 al Deportivo Cali. El primer gol del Rambo Sosa. ¿Lo recuerda, don Héctor? Bueno, te hago la primera. Sí, jugamos contra el Wonders de Uruguay. Jugamos. Sí, salimos campeón. Después le ganamos a Nacional. Y salimos campeón. Te comento algo. El primer partido que marqué, después me he decidido de Cali, hacía siete fechas que yo no marqué goles. Y después de las siete fechas, empecé a marcar goles. Y fue una cosa sólita, porque gané el botín de oro en el 86. O sea, en las primeras siete fechas, el Rambo no marcó con el Poderoso. No marqué. Imagínate, había traído al nuevo goleador y habían dicho un montón de cosas. Y yo ya estaba en el horno, como se dice. Y bueno, después que empecé a marcar con Cali, marqué 23 goles y me gané el botín de oro. Le gané al Paco Gareca, que estaba en el América. En ese entonces, el torneo era de todo un año, Rambo. Sí, era de todo un año. Perfecto, perfecto. Y como él dijo, el primer partido también arrancamos con el Cali, 0 a 0, empatamos allá. Y la verdad que ahí estaban todas las dudas. Y después pudimos sacar todas las dudas y empezamos a salir para adelante, como digo yo. Bueno, yo le quiero preguntar a Rafael Villacán cómo llegó al Medellín. ¿Cómo se dio esa vinculación del fútbol europeo al Poderoso de la Montaña? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo lo contestaron, Rafa? Bueno, yo tuve seis meses en el medio de que vine entre Europa y que fui al Medellín, que fue el segundo semestre del año 82. Jugué en defensor de Montevideo, en la Copa Libertadores de América. Y terminada la temporada, un contratista muy amigo de Julio Belino Comezaña, que era el técnico que debutaba, creo que en ese año Comezaña debuta en el Independiente Medellín. El presidente era don Héctor Mesa. Fue que me contrataron, me contrataron por teléfono a ver si podía ver la posibilidad de que yo fuera a Colombia, que querían integrarme al equipo. Bueno, yo le dije que hablábamos de ciertas condiciones, que viajé enseguida para hacer los contactos, y Marco Lubez, que era el contratista en ese momento, y bueno, llegamos a un acuerdo, y ya prácticamente a los 20 días. Don Marco Lubez, que era el empresario amables televidentes, Oscar, él trajo al Patico, trajo a Rafael Villazán, trajo a varios futbolistas de Uruguay, particularmente que era donde estaba la cuerda, y a todos realmente les fue bien con el cuadro poderoso de la montaña, Rafael. Sí, efectivamente, compañeros, hubo muchos durante esos tres años uruguayos que pasaron por el Medellín, y también peruanos, ¿no? Pero principalmente los uruguayos que recuerdo, bueno, fue Alexis Noble, fue Jaime, Jaime, uno flaquito, un rubiecito, ya fallecido, hace poco falleció, muy joven. Luis Alberto. Sí, Luis Alberto. ¿Perdón? Luis Alberto Jaime, quizás. Sí, exacta, exactamente. Después estuvo José Luis Sosa, un golero. Después estuvo también el Pato Aguilera, el jugador de selección, que después vino a Nacional, jugó en Peñarol también. O sea, esos son los uruguayos sumados a los peruanos que tuvieron, como Laichea, como Franco Navarro, como Malasquez, ¿no? No, es que tenía, es que, Oscar, no te imaginas el combo que tenía el poderoso en aquel entonces, y que después con el Rambo, siguió mostrando un nivel, ahí fue donde apareció Leonel, donde apareció Luis Carlos Perea, donde estaba Gildardo Gómez, porque ellos aparecieron para el fútbol, fue en el Medellín, y los pudo disfrutar como compañeros el Rambo Sosa, Oscar. Sí, yo no sé si ahí podemos ver ya los gráficos de las nóminas, porque eran, aunque llegaron simultáneamente, cuando se iba a Villazán, llegaba el Rambo Sosa, creo que compartieron muchos compañeros, muchos jugadores, pero antes de ver los gráficos, yo quisiera preguntarle a ellos, ¿por qué esos equipos del Medellín, si armaban tan buenos equipos, ¿por qué Medellín nunca quedó campeón? ¿qué le quedó faltando al Medellín? Porque con el Rambo tenía el goleador y demás, pero ¿qué le quedó faltando al Medellín para ser campeón, don Rafael? Bueno, yo particularmente te diría que también había equipos que estaban muy bien reforzados, inclusive el tradicional rival de la ciudad, como era Nacional, que tenía contratado a Cubilla, un gran técnico, y había llevado jugadores mundialistas, como José Luis Brown, tenía la Santín, Zapuca, César Cueto, la Rosa, o sea, y después, principalmente, el equipo más fuerte en ese momento era el América de Cali, que también con una nómina no solo a nivel de extranjeros, sino también de colombianos, porque estamos hablando que estaba Zapes, que estaba Wilmington Ortiz, había equipos muy fuertes, Millonario también estaba muy fuerte, y si bien hay nombres que empezaron a, digamos, a jugar, a forjar su profesionalismo, que fue toda esa gente joven, esa camada de jugadores que después se vieron catapultados, a medida que fueron adquiriendo experiencias, es decir, yo vine a ser toda esa generación, en el caso de Renillita, que estaba en Nacional de Medellín, Don Torrera estaba con nosotros, estaba un zaguero Carrillo, que era muy buen jugador, que disputaba el puesto con Pereda, Gilardo Gómez, había un, se me están pasando nombres ahora de repente, pero venía toda esa anónima, esas jugolistas, y lo único que le estaba faltando era rodaje y experiencia, porque eran sumamente jóvenes. Mire, Mauro, ahí estamos viendo el gráfico, también la foto de aquel equipo del 84, y mire, este era el equipo, Ormeño, Luis Octavio Gómez era el arquero, una nómina ideal de 1984, Pérez por derecha, Sí, una nómina a base, la base, Pérez por derecha, el polaco Escobar, al lado de Rafael Villazán, y por izquierda, Gildardo Gómez, esos son los cuatro del fondo, en la mitad de la cancha, Gustavo Pérez, Gustavo Pérez, en la mitad de la cancha, Fernández, Leonel Álvarez, y Eduardo, Fernández es Germán Fernández, Germán Fernández, Leonel Álvarez, y Eduardo Malásquez, en la mitad de la cancha, y arriba, en la mitad, estaba Franco Navarro, y por los costados, estaban Castañeda, y Barwin, Iván Darío Castañeda, y el señor, y Barwin, un gran equipo, pero era más fuerte, de mitad para atrás, que de mitad para adelante, o no, Rafa? No, no te creas, Chumi, Chumi Castañeda, era uno de los grandes futbolistas, ¿no? También estaba, Vélez, Libardo Vélez, que después, Libardo tuvo una serie de problemas, y eso, pero era un gran jugador, sin ninguna duda, este, no, era un equipo fuerte, lo que pasa es que muchos de ellos, el caso Gilardo, que ya mostraban, tener un temple, para futbolistas tremendo, todavía eran jóvenes, recién estaban rompiendo el cascarón, ¿no? Fue una, una nómina de cantidad de jugadores jóvenes, que después estallaron, y fueron grandes futbolistas. Hagamos el mismo ejercicio con el Rambo Sosa, hablemos un poquito de esa nómina ideal, en la época, o nómina base, en la época del Rambo, pero antes, Héctor Ramón, ¿quién fue el que te trajo al Deportivo Independiente Medellín? ¿Cómo se dio ese contacto, y llegaste exactamente de dónde fue? ¿Fue de Santa Fe? ¿O fue de Bucaramanga? No, no, de la Unión, de la Unión Magdalena. Sí, yo estaba ahí, y terminó el partido, que habíamos jugado con el Medellín, yo, le ganamos esa noche, y se hizo un asado en un hotel, con el presidente, y con el dueño del hotel, entonces, ahí me llamaron, y me ofrecieron, y le dije que sí, y yo tenía el pase en mi poder, en esa época, así que, se dio, se dio todo fácil, porque yo tenía el pase, y ya se vencía con el Unión, y entonces ahí pasé al Medellín, la verdad. ¿Quién eran los personas que trajo? Sí. ¿Quiénes fueron quienes te contactaron del Medellín? los Gómez Mesa, el presidente Gómez Mesa, o Mesa Gómez, ¿no? Mesa Gómez. Mesa Gómez, don Héctor Mesa. Exactamente, con los hermanos, ¿no? Con los hermanos. Y estaba Pablo Correa, también ahí, ¿cierto? ¿Cómo? Estaba también don Pablo Correa, ¿no? Estaba don Pablo Correa, también, sí, en ese momento, estaban todos ellos, la comisión directiva. En una época, Oscar, y amables televidentes, donde el narco estaba metido de lleno en el fútbol colombiano, en el América estaba el cartel de Cali, y los equipos los manejaban con grandes inversiones, gente vinculada con el narcotráfico, y, bueno, no vamos a hablar de ese tema social, ni más faltaba, pero sí hay que decir que las inversiones, las últimas grandes inversiones que se hicieron en el fútbol colombiano, fueron en esa época, porque se trajeron jugadores de mucho nivel, de mucha categoría. Rafa Villazán, ya decía ahora, Luis Cubillas en 1983, era un técnico campeón del mundo con el Olimpia, lo trajeron, tenían al Bocha Santín, tenían a César Cueto, a Guillermo La Rosa, que eran integrantes de la selección peruana, que había estado en el Mundial del 78, y también en el Mundial del 82, y, pues, la verdad es que fue una época de grandes inversiones del fútbol colombiano, hoy en día, bueno, en la pandemia no hay grandes inversiones, creo que en ninguna parte de Sudamérica, pero en el fútbol colombiano, antes hoy en día, las cosas se están poniendo más críticas, porque las pocas figuras que hay, se van a ir muy rápido, estimado Rambo. Rambo, estuviste en el Medellín como goleador, en 1986, estuviste hasta que año, en el cuadro poderoso de la montaña. Sí, por supuesto, en el 86 me tocó, y la verdad que, una alegría muy, muy linda, ¿no?, porque es un título personal, pero a la vez también teníamos un gran equipo, porque uno hace los goles a través de los compañeros, así que tenemos un gran equipo, y nos fue muy bien ese año, digamos, y tuvimos, entramos a la octagonal, estuvimos peleando hasta el final, y ahí quedamos a punto de, de llegar casi a Copa Libertadores, ¿no?, así que fue una campaña extraordinaria. Tu socio siempre fue el Rambo Sosa, ¿cierto?, fue con quien mejor te complementaste en la cancha. Con el toco Mendoza. Con Mendoza. Yo soy el Rambo Sosa. No, no, perdón, con el toco Mendoza, qué pena, disculpe, el Alzheimer, tranquilo. Sí, y William Hay, no te olvides que se jugó a las cuatro, que eran tres, entonces éramos tres delanteros, entonces nos complementaba muy bien, y teníamos un malaje que nos acompañaba, y nos asistía perfectamente, ¿no es cierto?, y después teníamos un equipo en el medio como Leónel Álvarez, que tenía 10.000 pulmones, nos corría todo, nos daba una mano bárbara, y lógicamente, en la defensa atrás venía con Ormeño, venía Pérez de punta, Perea, Olaichea, Quilardo Dómez, en el medio, Hugo Ortiz, Leónel Álvarez, y Malacca, y adelante William Hay, Sosa y Mendoza. Oiga, eso salía, lo que hoy dicen que es transición, Medellín tenía una salida en velocidad para atacar, era una cosa impresionante, y esa tribuna hervía, gritaba, brincaba, esa emoción, yo iba a Oriental, eso era una locura, era una cosa fantástica, y era plano obligado con los amigos, a ir a ver al Coco Mendoza, con el Rambo Sosa, y también por supuesto el resto de los compañeros, pero ese ataque del Deportivo Independiente Medellín, a mí jamás se me va a olvidar en la vida, Oscar. Mire, para ir con el gráfico, también de aquella nómina del 84, hay un par de variantes de esa nómina que decía el Rambo, pero oiga, póncheme el Rambo, porque aquí me está diciendo un hincha, que ese banderín que tiene atrás el Rambo, ese banderín que tiene atrás el Independiente Medellín, se lo dieron en un partido frente a la América de Cali, acá me están diciendo, el día que el Rambo metió el gol de Taquito, ese día, la danza del sol cumplía 15 años, le dieron el banderín, el Rambo fue figura, con aquel golazo de Taquito, que ahí también lo estamos mostrando en imágenes, a propósito, un agradecimiento a don Juan Rafael Rodríguez, que nos dio todo este material hermoso de goles, de Villasán y del Rambo Sosa, que es de la Comisión de Cultura del Medellín, un agradecimiento, pero fue así Rambo, fue en los 15 años de la danza del sol, y ese día frente al América, el gol de Taquito, que tiene ese banderín que está atrás de, en su oficina, en su casa. Sí, perfectamente, fue así, fue así, cumplía años de la danza del sol, y viñé y me regaló ese banderín, y me le regalaron también un trofeo, con ese trofeo también, después del partido, fueron al Vector y me regalaron un hermoso trofeo, y cuando yo hice el gol de Taquito, lo fui a festejar con ellos, recorrí todo el campo de juego, que estaba en aquel lado, enfrente, no me acuerdo el nombre, y fui a festejar con ellos el gol, la verdad que muy lindo recuerdo, y una emoción muy bonita. Ahí estamos viendo el gol, ahí estamos viendo el gol, un pase por derecha, por oriental, un taco hermoso, Rudale nos cuenta todo esto, que es de la barra independiente de Medellín, ahí se ve cuando rápidamente corre, y celebra con la hinchada del Medellín, ¿esa hinchada enamora a Rambo? ¿La hinchada del Medellín? No, la hinchada del Medellín es espectacular, una hinchada que, la verdad es tremenda, los quiero mucho, porque sinceramente, me hace acordar, o me hace acordar también, a la Argentina boca, porque tiene esa emoción, esa pasión, una cosa que directamente uno se va a la cancha, y la camiseta en la ciudad por ello. Rafa, ¿cuál es el recuerdo más grande de esa época, de esos tres años, de Rafael Villazán con El Poderoso de la Montaña? Bueno, hubo muchos, digo, siempre los partidos más importantes eran los clásicos, y bueno, hubo un clásico, que empatamos uno a uno, había una situación difícil, cuando los resultados no se estaban dando, íbamos perdiendo uno a cero, y yo pude empatar, con un gol de cabeza, y bueno, primero, por la emoción de hacer un gol en un clásico, después, por un poco, eso, logró de que salieron, en ese momento, de una situación un poco, inestable, que podía haber en el Medellín, y bueno, eso fue un momento, un momento muy lindo, es decir, ese gol en el clásico, ¿no? ¿Y cuál es el recuerdo más grande, que tiene de la ciudad como ciudad, y del equipo como equipo, empezando por, por lo que fue, o por lo que es Medellín, usted, digamos, que le comente a sus hijos, a sus, no sé si tengas, nietos, Rafa, ¿qué le dices de la capital de la montaña, qué les cuentas de tu experiencia aquí? Bueno, de las cosas más lindas que tengo de Medellín, aparte que no me voy a olvidar nunca, es que tengo una hija paisa, es decir, mi hija, la mayor, nació en la clínica Soma, ¿no? No sé si sigue así o no. Sí, así es. Nació ahí, Alejandra nació ahí en el año 84, así que tengo una hija paisa, así que ese es el recuerdo, una de las cosas más lindas que me ha dado esa tierra, ¿no? Después, lógicamente, lo que es la hinchada del Medellín, y cuando me despedía de Medellín, que fue en un clásico, que a pesar de que, como ustedes hablaban en ese momento, que había un problema social, y un poco, un problema también de violencia, que en el fútbol no estaba, ¿no? Y tanto es así, que viene un hincha de Nacional de Medellín, que había entrado a la cancha, y me lleva a la tribuna de Nacional de Medellín, para que la hinchada me saludara, que me saludó y me aplaudieron, y yo puedo saludar a ellos también, ¿no? Esa fue una cosa, es una cosa que la llevo adentro, porque nunca me ocurrió, y creo que a muy pocos futbolistas, les puede haber ocurrido una cosa de esa, y más hoy en día, que las hinchadas en el fútbol, están un poquito más enfrentadas, ¿no? Rafa, ¿y la niña volvió a Medellín alguna vez? No, 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 no ha vuelto, siempre prometiéndole, ya ahora, ya ella, bueno, me ha dado dos nietos, está casada con un médico, tiene sus labores bastante complicadas, pero siempre le digo que sí, que me gustaría volver a Medellín, y que ella conociera Medellín, porque es una ciudad realmente hermosa, no es porque lo diga, es porque lo dice todo el mundo, es la ciudad de la eterna primavera, ahí en el Valle del Abogado, tan pintoresco, una ciudad que dicen que sea, yo después no volví más, pero que dice que se ha modernizado muchísimo, yo cuando estaba allá, no estaba el metro, que ahora une toda la ciudad, y bueno, tampoco conozco todas las reformas en el Atanasio Girardot, que en aquel momento no estaban, ¿no? No, y no la va a conocer, Rafa, no la va a conocer, ojalá tenga la oportunidad de disfrutarla, la gente sigue siendo generosa, amable, cálida, educada, y ojalá tenga la oportunidad de conocerla. Rampo, ¿hace cuánto que no ven, es en la capital de la montaña? Y hace más o menos unos 4 o 5 años, yo estuve, estuve unos 4 o 5 años atrás, estuve, tengo la misma, tengo una hija también nacida en Medellín, así que estamos los mismos que Rafa, sí, y mi hija ahora está en Ecuador, porque se casó con un jugador de fútbol también, y vive en Ecuador, pero ella, ella también siempre quiere, siempre le volvió, y le gustó mucho esa ciudad, y la verdad es una ciudad muy bonita, muy linda, y la verdad es que es apasionante cuando uno se gaza. O sea, que tienen un vínculo especial con la capital de la montaña, qué rico que de alguna manera Medellín los marcó, porque eso jamás se va a olvidar, uno tener un hijo de una plaza, eso significa que de alguna manera uno tiene sus sentidos cuando escucha algo de la plaza, y hoy en día afortunadamente también nuestra imagen ha cambiado positivamente en crecimiento, en emprendimiento, la industria, el manejo del coronavirus aquí es realmente maravilloso en relación con lo que pasa en otras regiones de Colombia y de América Latina, así que nos enorgullece esa clase de vínculo, porque es una tierra para saber querer. ¿Por cuánto tiempo estuvo en el Medellín el Rambo Sosa? ¿En el 86 y siguió en el 87 o el Rambo cambió? Sí, 87 hasta el 88, dos años y medio. ¿Y por qué se fue? ¿Qué pasó? Bueno, cuando llegó, como es, no me acuerdo el apellido del técnico que llegó, y no nos llevamos bien, no nos llevamos bien personalmente, y ahí tuvimos algunos pequeños detalles, y en la cual yo decidí marcharme, y justo me había pedido Santa Fe y me fui a Santa Fe. ¿Cuánto duró esa relación, esa sociedad en la cancha con el Coco Mendoza, Rambo? Y duró un año nada más, porque después del otro año se fue, Alfredo también, Alfredo se fue de vuelta a Paraguay, creo que ahí fue para la selección, y creo que ya no volvió más. Y creo que hizo parte también después del Deportivo Cali. Pues Rambo, tenemos un invitado especial que te quiere saludar, fue compañero también de Rafael, y fue compañero del Rambo Sosa, pero quisimos que le enviara un mensaje, particularmente al Rambo, porque para Rafa tenemos a otro invitado especial un poquito más adelante, se trata de Luis Octavio y del Ormeño Gómez, un personaje sensacional, querido, uno se lo encuentra en la calle y sigue siendo amable, un tipo chévere, como decimos aquí en Antioquia, y pues el Ormeño quiso hacer también una evocación, un recuerdo con el Rambo Sosa, compañeros en el poderoso Deportivo Independiente Medellín. Aquí tenemos a Rambo Sosa, Héctor Ramón, mi hermano, un placer saludarte, te habla tu hermanito, Ormeño Gómez, quería decirte mil cosas, en tu paso por nuestra institución, que fue fenomenal, nos dejaste una huella imborrable, como ser humano, y como un profesional excelente, en cada uno de tus actos, recuerdo muy bien también, ese año 87, cuando fuiste goleador, mi hermano, fue para nosotros estupendo, y conformaste un gran equipo con nosotros, como fue Olechea, Malasque, Franco Navarro, Coco Mendoza, Gildardo Gómez, Perea, Leonel, quería decirte, con mucho agrado, que sos excepcional, que siempre te llamo, en nuestros corazones, y en el corazón de esta hinchada, que tanto te queremos, Dios te bendiga, mi hermano, un gran abrazo, y muchas bendiciones. Muy bien, Oscar, adelante por favor. Sí, sí señor, ahí estaba Ormeño Gómez, unas palabras para el Rambo, Rambo, ¿qué recuerda de Ormeño, en aquella época, la independiente de Medellín? Gran persona, gran amigo, y un gran arquero, sinceramente, pasé, un año, muy, muy bueno con él, perdón, dos años y medio con él, muy buenos. Rambo, el técnico, que pronto no tuvo buena relación, fue Hugo Gallego? Sí, fue con Hugo Gallego, sí, perfecto, sí, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Se puede saber o...? No, 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 cosas de, como son las cosas que a veces un jugador prefiere atacar más, y otro prefiere un técnico para ir a defender, y quedarse uno arriba solo, y bueno, y no combinamos en ese aspecto futbolístico, no era nada personal, un aspecto futbolístico que a mí no me convenía, y sí, por eso me tomé el atrevimiento de pedir para irme a Santa Fe, ¿no? Porque a mí siempre me gustó tener llegada, tener, ser un equipo que ataque, no un equipo que se defiende todo el tiempo, y él tenía esa idea, entonces, a ese era un poquito lo que tiraba para un lado y para el otro, y bueno, preferí yo dar el paso al costado. Héctor, ¿y quién fue el técnico del Medellín cuando llegaste? ¿Quién fue el que te llamó? Comesaña, Julio Comesaña. Don Julio Abelino Comesaña. Oiga, Mauro, es que... Es que Comesaña es muy reconocido en el Junior de Barranquilla, pero las estadísticas, dicen que Julio Abelino Comesaña es el técnico con más partidos dirigidos en la historia independiente de Medellín. O sea, Comesaña es un histórico, es poderoso. Aparte, un gran técnico, una gran persona y un gran técnico, y nosotros con él en el 86, lo sacaron, inclusive lo sacaron porque lo faltando, cuando entramos a los de Bonal, seis fechas, lo sacaron. Yo creo que si no lo sacaban, ese año salíamos campeón nosotros. Don Julio Comesaña, debutó como técnico, debutó como asistente de Jorge Olmedo Méndez, y luego se fue Jorge Olmedo y se quedó Julio Comesaña. Casi que podemos decir, don Rafa Villazán, que Julio Comesaña fue el técnico de los 80 en El Poderoso. Sí, efectivamente. Es decir, cuando yo llegué, Julio debutaba. O sea, empezamos juntos, digamos. Él había sido, había estado de ayudante técnico, ¿no? Que ahora me enteré que no, no lo querían habilitar para dirigir, porque tenía más de 70 años, ¿no? Pero es un técnico más que reconocido, con muchísima trayectoria en Colombia. Parece que el Junior es el que más se adapta, ¿no? Porque le ha ido muy bien con el Junior. El Junior. Sí, en esa plaza. Bueno, ahora que escuchaba a Romeño Gómez, es decir, coincide. Con Héctor. Se nos está cortando la comunicación con Rafa Villazán. Pero, era el extranjero, ¿no? Se nos cortó un poquito la comunicación. ¿Nos quiere reiterar, tan amable, en la última respuesta? No, que decía de que, que Ormeño también, ahora que está, fue un gran golero, sin ninguna duda. En ese momento, la mayoría de los goleros eran extranjeros, y él como colombiano, junto con Zappé, se destacaban, ¿no? Y tuvo incluso la oportunidad también, de alguna convocatoria con la selección nacional. Pero a usted también, don Rafa Villazán, le tenemos un invitado muy especial. Entiendo que ya tuvo la oportunidad de conversar recientemente con él. Pero que lo tenemos aquí, se lo compartimos con Coordinadora. Coordinadora es una empresa, como es mucho los antioqueños y los colombianos, porque recoge y entrega contrarreloj. Recoge paquetes, documentos, encomiendas, y la recoge a domicilio sin costo adicional, en su casa, o en su lugar de trabajo, porque hay actividades que ya tienen, ya pudieron regresar a su normalidad, y hay otras que todavía están haciendo teletrabajo, de manera que Coordinadora nos presta, la posibilidad de recoger en su casa, u oficina, paquetes, documentos, encomiendas, y sin costo adicional. Y no es otro que Alvarito Escobar. Alvarito Escobar algún día en el fútbol colombiano, alguien le tendrá que hacer un homenaje, porque no solamente fue un gran futbolista, sino un caballero del fútbol. El caballero le decían a Andrés, y Álvaro era de la estatura moral de Andrés, y por eso también es un caballero del fútbol. Y así que, Alvarito Escobar tuvo un detalle especial, en estas notas de gente pasión y fútbol, con Rafa Villazán, su pareja, su pareja, con quien compartió infinidad de oportunidades, en concentraciones del Medellín, y en la cancha con el cuadro rojo de la montaña, Álvaro Escobar con Coordinadora. Muy buenas noches, un cordial saludo para todo el grupo, de gente pasión y fútbol. Realmente para mí es un gusto hablar, sobre un compañero que tuve en el equipo rojo, como fue Rafael Villazán, con quien tuve el gusto de compartir durante casi unos tres años. Él venía procedente del fútbol inglés, y afortunadamente logramos tener una gran relación en la parte personal, en la parte deportiva. En lo personal, porque intercambiaba muchos conceptos sobre la familia, historias de él en Inglaterra, su paso por ese país, ese fútbol, y yo empecé a comentarle cómo era la idiosincrasia nuestra, y eso pues realmente nos fue fortaleciendo. Y dentro del campo se reflejaba esa buena relación, porque antes los compromisos siempre compartíamos, hablábamos de lo que significaba el partido, los rivales que íbamos a enfrentar, las características individuales, y eso nos permitió realmente hacer una muy buena pareja, como centrales en el equipo rojo. Realmente, vuelvo y lo digo, es un gusto haber compartido, y haber trabajado al lado de Rafael, en todos los aspectos, y extenderme en lo que él era como ser humano, sería quizás, hasta sobran las palabras. En Coordinadora, recogemos y entregamos tus envíos contra reloj. Solicita tu recogida sin costo adicional. Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol. 143 minutos en la noche en Colombia, 11.43 en Argentina, 11.43 en Uruguay, estamos con Héctor Ramón, el Rambos Sosa, con Rafael Villazán, dos hombres grandísimos, que pasaron por Deportivo Independiente Medellín, que dejaron un gran sentimiento, por parte del hincha, que disfrutaron también, de la emoción de la afición, y que hoy en día, comparten con nosotros en Gente, Pasión y Fútbol. Rafa, ahí escuchaste el abrazo, y el saludo sincero de Alvarito Escobar. Bueno, sí, ya había tenido oportunidad de hablar con él. Álvaro, aparte de haber sido un gran futbolista, y coincido contigo, y alguna vez, se le tiene que hacer un homenaje importante, porque fue un jugador que marcó una época muy importante en el Medellín, y en el fútbol colombiano. Fue un gran amigo, y justamente como él decía, que conversábamos mucho en las concentraciones, o a veces en los viajes, él fue el que me hizo conocer mucho de Colombia, me enseñó mucho de la idiosincrasia colombiana. Y ahora, que sería terminar con una pregunta para ustedes, porque, si bien tú hablabas, cuando en aquel momento, las grandes inversiones, provenían aparentemente del narcotráfico, el narcotráfico, ¿por qué ahora, cuando se ha comercializado más el fútbol, y sabiendo que Colombia tiene una industria muy floreciente, y muy importante, que fue una de las cosas que me mostró Álvaro, es decir, si decimos que tenemos una industria como coltejer, de algodón, que si tenemos piedras preciosas, que si son el tercer exportador de flores, petróleo, turismo, en el Caribe colombiano, y alguna cosa más, que se me pasa, no ha sido invertido de repente en el fútbol, que lo empresarial, en el caso, por ejemplo, de Europa, ha empujado eso en el fútbol, ¿no? Bueno, yo no soy un experto en economía, Rafael, aquí hay algunas grandes empresas, que se han vinculado al fútbol, como por ejemplo la organización Postobón, que es una dueña de Atlético Nacional, la organización olímpica, que es la dueña del Junior de Barranquilla, algunas empresas de apuestas, que esto se ha tornado de mucha actualidad en Colombia, se han vinculado en el patrocinio de equipos de fútbol profesional, de torneo, de la división mayor del fútbol colombiano, pero evidentemente, por ejemplo, Ecopetrol, nunca ha hecho parte del fútbol, es una empresa, la más grande del país, Colombia depende fundamentalmente de las exportaciones de petróleo, es el primer renglón de la economía, pero nunca ha mirado hacia adentro, ha mirado más bien como por mostrar su imagen hacia afuera, y pues, no sé, realmente, ¿por qué no ha mirado tanto la industria del fútbol como un vehículo? Quizás puede haber faltado algo de organización en algunos casos, o algo de visión empresarial en algunos otros, algo también de desorganización en algunos clubes, podría uno entender el por qué no ha sido esa vinculación tan definitiva por parte de tantas empresas grandes que tenemos, porque la economía colombiana, si bien depende de la minería, de la industria de la minería en primera instancia, pues, hoy en día el turismo es muy importante, hay sectores donde se ha diversificado, evidentemente, sí ha faltado un poco más de mirada de estas empresas hacia el fútbol, el fútbol a veces no se ve con esos ojos de transparencia que se debería ver, porque a veces hay directivos que han mirado más su bolsillo, que el saneamiento y la claridad total de las instituciones, a veces cuando se trata de hacer unas observaciones sobre los clubes, los clubes no permitan que se les mire por dentro, porque ahí dicen que si es industria privada, entonces quizás ha faltado un poco más de transparencia en algunos casos, son algunas cosas que puedo encontrar como razones, pero evidentemente tendríamos que tener un apoyo mucho más grande de la empresa privada, sobre todo de la gran empresa privada, porque sí hay empresas importantes que se han vinculado de alguna manera también con el fútbol profesional, como en el caso que ya le citaba ahora, las apuestas de las cerveceras, de las gaseosas, etcétera, etcétera. Bueno, sé que cometo muchos errores porque no soy especialista en el tema de la economía, pero por dar una explicación suscita sobre el tema. Mi estimado Oscar, ¿retornamos al tema fútbol? Sí, retornamos al tema fútbol y al tema que nos une a nosotros, que es conocer un poco más de Villasán y conocer un poco más también del Rambo, Sosa. Quería preguntarles por la idiosincrasia paisa colombiana, en ese entonces, ¿qué les gustaba de la ciudad? ¿Qué les gustaba hacer? Yo sé que al Rambo le gustaba mucho dar a la Vuelta a Oriente, pero preguntar a los dos qué les gustaba de la idiosincrasia paisa en ese tiempo, de la gente, ¿qué les gustaba hacer? Rambo. Sí, te escucho. Sí, la verdad que tiene una ciudad tan hermosa que a mí todo me favorecía, ¿no es cierto? Aparte, me encantaba ir a comer mucho al pueblito paisa, que había como una montaña, había una iglesia también ahí, y lógicamente recorrer el Oriente, después de salir a caminar con los grandes éxitos, la verdad que muchas cosas que me entretenían bastante esa ciudad, la verdad es una alegría estar en esa ciudad. Muchas distracciones en Medellín, Rafael, aunque en aquel entonces no tanto como hoy. No, no, pero sí, pero recuerdo, bueno, la Vuelta a Oriente, después cuando la ciclovía la disfrutaba muchísimo, que vos fijate, digo, ustedes, estoy hablando de eso que hace ya treinta y pico de años, y acá se están viendo ahora lo de imponer ciclovías, y yo le digo, ¿no sabés lo que eran las ciclovías en Colombia? Hace treinta y pico de años, yo vivía alrededor del estadio, los tres años que estuve siempre viví por esa zona, pero bueno, me encantaba ir para el lado del poblado también, que era muy bonito, comer unas ricas arepas, y esa siempre se recuerda. ¿Pate chócoló? ¿Pate chócoló? Muy lindo. Sí, por supuesto. No, no, y había restaurantes muy buenos. Bueno, retornemos a la pelota. ¿Desde afuera está mirando el fútbol colombiano, o le prestan poca atención? Donde vivía comenzar. ¿Eh? Qué pena, qué pena. Se cortó, entonces pensé que era que habías parado. No, estaba la famosa 70, donde estaban todos los, había restaurantes y boliches, que era muy lindo. además, además, digo, siempre el clima en Medellín ayudaba, porque siempre con un clima espectacular, ¿no? ¿Y las mujeres hermosas? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Siempre hablaron, hablaban siempre de las caleñas, pero yo creo que las paisas eran más bonitas. Rambo, desde tu país, miras el fútbol colombiano, ¿no? ¿Qué pasas, por ejemplo? Sí. Acá son muy queridos los colombianos, y se han sido porque han triunfado, han pasado de grandes equipos como Boca, River, y han triunfado, y eso ha sido fundamental para que haya marcado un camino para todo aquello, y van a seguir viniendo, porque son grandes jugadores. Yo me acuerdo que en la época mía, todavía no había un auge de esa mucha salida, de los colombianos, y yo les decía, ustedes pueden jugar en la Argentina tranquilamente, y me decían, no, imposible. Y más o menos, estando después de tres, cuatro años en Colombia, empezaron a salir varios muchachos, casos de Rafa, de Italia, de Olel Álvarez, al exterior, ¿no? Y después otros que vinieron para Argentina. Así que directamente, el fútbol siempre ha tenido muy grandes jugadores, y Colombia va a ser y va a seguir siendo una fuente de jugadores, porque salen jugadores tremendos. ¿Cuáles te marcaron? ¿Cuáles recordás? No a aquellos de selección, sino con quienes tuviste la oportunidad de compartir, ¿qué decías? Oye, este, este si tuviera mentalidad, hubiera llegado mucho más lejos de donde está. No, no, yo tenía un jugador que, yo le decía, por los pulmones, ya muy nombrado, y muy conocido, por supuesto, porque en esa época era recién debutaba con nosotros, que fue Leonel Álvarez. Esa época recién debutaba con nosotros, lo había puesto Julio en primera, estaba Perea también que debutaba, pero Leonel Álvarez y Perea marcaban una diferencia, tanto como central, como volante, enorme, y la que me quedó fue la de Leonel Álvarez. La verdad, porque, la verdad, Leonel Álvarez nos sacaba a nosotros una ventaja, a lo mejor de uno o dos kilómetros. Siempre primero en todo, en la fila, en todo, era terrible como corría. Mauro, acá hay una pregunta de un tuitero para el Rambo Sosa, arroba Jaramillo Luján, pregunta por aquel gol imaginario frente al Pereira, que le dieron cuando estaba en Santa Fe en el 88, ¿qué pasó con ese gol, don Héctor? El gol fantasma, a mí me ayudó, a mí me ayudó el gol fantasma, que nunca entró, fue un gol que quedó en el área chica, y el árbitro lo recogió de ahí, dijo que era gol, la hinchada de Santa Fe, decían, lo jugamos en Bogotá, no es cierto, Santa Fe-Pereira, y la hinchada empezó a gritar, no fue gol, no fue gol, y el árbitro lo dio por gol. Después se armó una polémica bárbara, yo llamé al área mayor para que me anulen el gol, y no quisieron anularlo, el árbitro no pudo entrar más al barrio, ahí en Cúcuta, la verdad, y fue terrible. ¿Llamaste a la de mayor, Rambo? ¿Llamaste a la de mayor en serio? Sí, claro, claro, porque me da vergüenza, porque yo, yo hago, te comento, te comento la jugada, voy, yo me ponen una pelota, creo que fue Wilmer Cabrera en profundidad, voy y me enfrento al arquero, y al enfrentar al arquero, yo toco la pelota ante, y viene el arquero, y chocamos los dos, y yo me quedo en el piso, y no vi, entonces me dijeron a mí que sí, que yo había visto, y vos podés ver el video, y te vas a dar cuenta que yo no, no vi que entró la pelota, y yo pensé que la pelota la sacaron del área grande, perdón, del área dentro del arco, y no, lo sacó del área chica la pelota, ni al arco, de las 5.50, de las 5.50, increíble, increíble, yo no podía creer, cuando lo vi en televisión, me dio mucha vergüenza, y entonces yo me acuerdo, soy el Rambo Sosa, ese gol no existió, quítenmelo, ¿cómo fue la cosa? Sí, sí, ya me, no me acuerdo de ese momento que estaba, y le dije que sí, que por favor, que lo anularan, que yo no, 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 no quería en mi cuenta ese gol, ¿verdad? que era imposible, que era imposible anularlo, porque directamente, ya lo habían validado, ¿no? Mauro, ahí estaba viendo las imágenes, del gol que dice el Rambo, y la verdad que, son 3, 4 metros, de diferencia, es algo, impresionante, pero más caladura, disculpame que lo diga así, pero más caladura, fue el Pollo Día, el Pollo Día, venía corriendo, y dijo que fue el gol, me abrazó y todo, una cosa increíble, pero bueno, el Rambo Sosa, marcó con el Medellín, 37 goles, en 104 partidos, Rambo, esas cifras coinciden, con las que tienes, sí, perfecto, sí, sí, perfecto, sí, claro, claro, en total, tengo 135 goles, en todo Colombia, mire, 37 goles, del Rambo, pero yo quiero preguntarle, a Villazán, porque también marcó goles, vimos muchos goles de cabeza, pero también me impresionó, Mauro, ¿cómo le pegaba a los tiros libres? Es que para jugar en Inglaterra, tenía que ir muy bien arriba, y el juego defensivo del Medellín, era una cosa de locos, este señor no solamente tenía un buen cabezazo defensivo, sino un buen cabezazo ofensivo, por eso hizo varios goles, y los tiros libres, porque le pegaba, y aparte de los tiros libres, y decirle un poco, don Rafael, para que la gente de ahora, el hincha joven, ¿cómo quién le pegaba a esos tiros libres? Un poco referencia para los jóvenes. Bueno, no, yo le pegaba fuerte, también estaba Álvaro Escobar, que le pegaba muy bien, porque Álvaro Escobar, era un tipo que le pegaba fuerte a la pelota, ¿no? Entre los dos, nos repartíamos a veces los tiros libres, pero, sí, normalmente hacían más goles de cabeza, que de tiro libre, no se olviden que yo, en realidad, en Medellín, cuando llegué, empecé a jugar de volante, el primer año, en el año 83, jugué mucho de mediocampista, y después, cuando tiene una fractura de costilla, ¿cómo se llamaba? Era, ahora no me sale el nombre, era el Boricua Zárate. José Boricua Zárate, que empate es caro. José Boricua Zárate, tiene una fractura en la costilla, y no se recupera, y ahí paso a, ya al final del 83, a jugar de zaguero, y bueno, ya de ahí no salí más. Es que además, Oscar, para usted, para los televidentes, Rafael Villazán, llegó a jugar de lateral, y fue el jugador más joven, en ser capitán, de la selección, usted sabe lo que es ser capitán, de la selección uruguaya, de mayores, uno con 18 años, es una cosa que no es para uno que le dé cutupeto, como decimos en Antioquia, es para uno que las tenga bien puestas, las rodillas y la personalidad, y a los 18 años, Oscar, por amor de Dios, estamos hablando, que inspira respeto, que inspiraba respeto a sus compañeros, y dentro del terreno a los contrarios, un jugador polifuncional, y que marcaba diferencias, yo quiero preguntarles también, por cómo se vivían los clásicos, en esa época, ahorita Villazán, nos contaba algo, de pronto se vivían más tranquilos, de cómo se viven ahora los clásicos, pero cómo se vivían, y cómo les fue, en esos clásicos, ganaron más, perdieron más, cómo les fue contra Atlético Nacional, empezamos con el Rambo, no, sí, a mí me fue bien, creo que, si habré participado en 4 o 5, creo que ganamos 4, y empatamos 1, así que le hice goles, tanto a Lorenzo Carrá, como a Higuita, así que me fue bastante bien. ¿Y cómo se vivían? No, se veía la emoción, de todos los clásicos, una emoción bárbara, pienso que la cantidad de gente, que venían, así como venía un equipo malo, o el otro venía bien, se juntaba la gente impresionante, como en todos los clásicos, y en todas partes del mundo, y la verdad, se vivía con una emoción tremenda, las cargadas, todo lo que se vivía en ese momento, don Rafael, ¿a usted cómo le fue en los clásicos, contra Nacional? Normalmente, creo que tuve muchos, muchos empates, creo que uno lo perdí, uno lo gané, y después lo demás, fueron muchos empates, pero lo que más lindo recuerdo, bueno, aparte del ambiente que se vivía, no recuerdo que hubiese habido algún momento, de problemas entre las hinchadas, eso sí que no lo recuerdo, es una cosa linda, ¿no? Porque un clásico, con estadio lleno, con ese furor, que tenían las dos hinchadas, no recuerdo, que hubiese habido algún problema, entre las hinchadas. Pues estamos llegando ya, sobre el final del programa, queremos agradecerles, primero lo que nos dieron, lo que nos dejaron, porque nos dejaron ser, la imagen de ser grandes personas, grandes profesionales, y muy buenos jugadores de fútbol, yo creo que primero, uno tiene que mostrar una imagen, de ser buena persona, porque uno puede ser buen médico, buen ingeniero, buen aviador, pero si es mala persona, no deja nada, mientras que si uno, no es un gran ser humano, siempre habrá alguien, que lo quiera imitar, y si sos un gran ser humano, y dejaste una buena huella, y fuiste un gran profesional, pues los niños, se van a fijar, por eso cuando yo era un niño, lo disfruté tanto, y por eso, nunca lo olvidaré, mi estimado Rafael Villazán, siempre lo querré, y lo tendré en mi corazón, como muchos hinchas, del Medellín en ese momento, o muchos hinchas, del fútbol en ese momento, así que un fuerte abrazo, un Dios le pague, y pues hasta que tengamos, la oportunidad de encontrarnos, aquí en la bella villa, en alguna oportunidad, muchas bendiciones, y que siga para adelante, con esa vida hermosa, que ha podido edificar, a lo largo de los años, oye, bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, agradecerles a todo el pueblo paisa, todos esos tres años, y aparte de haberme tenido, tengo una hija paisa, que va a ser muy difícil, borrar esa tierra, porque ya, de hecho, yo ya estoy atado, pero todo lo que yo pasé, por ese club, todo lo que viví en el Medellín, todo lo que viví de Colombia, y uno da lo que recibe, y yo siempre recibí cariño, y afecto, es decir, por encima de todos, así que, quiero agradecerles, por este intermedio, a todo el pueblo paisa, a todo el pueblo colombiano, a ustedes también, por lograr, por tener esta posibilidad, de conectarme, con toda esa gente de vuelta, y bueno, un abrazo a ustedes dos, como periodistas, y un abrazo para vos Héctor, que pasen muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, Rambo, la gente le dice a uno, ah, entonces sos hincha del Medellín, yo sí, claro, yo fui hincha del Medellín, yo fui hincha de Nacional, yo siempre seré hincha, de los buenos jugadores, y siempre seré hincha, de los buenos equipos, y a equipos, que nos emocionaron, y que nos llenaron, algunas veces, vestidos de verde y blanco, y otras veces, vestidos de rojo y azul, gracias, por esas emociones, por esas alegrías, que nos diste, a los amantes del fútbol, en el estadio, y eso será algo, que siempre llevaremos, hasta la tumba, mi estimado Héctor Ramón, un fuerte abrazo, Dios te pague, y pues hombre, muchas bendiciones, también para ti, para todos los tuyos, Rambo. Bueno, muchísimas gracias, la agradecido, también soy yo, la verdad que, muchas gracias, por tenerme en cuenta, mandarle siempre el abrazo, pero enorme, enorme, que tengo uno del corazón, a esa hinchada de Medellín, que siempre me apoyó, yo traté de darle, lo mejor de mí, eso es lo que cada uno hace, cuando llega a una ciudad, o un equipo, de brindarse, y dar todo, por esa camiseta, creo que lo hice, con mucho gusto, con buen corazón, y con una alegría enorme, así que el agradecido, soy yo, y un abrazo grandote, a todos, a todos, muy amable, una de las cosas lindas, de la pandemia, señoras y señores, amables amigos invitados, Oscar, es que nos ha permitido, echar una mirada, hacia atrás, recordar nuestra historia, recordar nuestro pasado, porque en esa carrera frenética, en la que veíamos, o veníamos, siempre era, ni siquiera había tiempo, para mirar a los ojos, a la familia, a los hijos, a la señora, a nuestros seres amados, a toda hora era de afán, a las mil carreras, ahora nos hemos podido, detener un poquitico, y recordar momentos, tan lindos, Oscar, un fuerte abrazo, muchas gracias, para ti también, Mauro, agradecimiento, para los invitados, para Rafael Villazán, para Héctor Ramón, como dice usted, grandes personas, grandes profesionales, pero, lo que queda de ellos, grandes personas, muy diferentes, con nosotros, y si, hemos podido recordar, momentos del Medellín, de Nacional, Selección Colombia, y estaremos con todos ustedes, en lo que reste, la cuarentena, la pandemia, también acompañándonos, y recordando momentos bonitos, de fútbol antioqueño. Una frase para cerrar, que no es de mi autoría, simplemente es una vieja frase, que dice que recordar es vivir, y por supuesto, vivir es emocionarse, un poco también con el pasado, a todos un abrazo, Dios les pague, muchas gracias, por participar con nosotros, en Gente, Pasión y Fútbol, el próximo domingo, Dios mediante, nos vemos en Telemedellín, y a lo largo de la semana, en nuestras redes sociales, feliz noche, muchas gracias para todos. Gracias.